Julio, estuve días para conseguir el libro de Cristina, no sabés. Primero quise buscar acá por las librerías del barrio, pero la mayoría son librerías cristianas. No, no venden ningún otro tipo de libro. Todas boludeces se venden. Y después, bueno, estuve por la Avenida Corrientes, malísima idea. Estuve así, uy, 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 varios días, viste, metiéndome en una saliendo, metiéndome. Me parecía que estaba cosiendo algo. Y cada vez que entraba y salía, me iba encontrando con otro que, ah, ya preguntaste vos acá, ya preguntaste allá, yo pregunté en esa de enfrente, y vos que verea de Corrientes, revisaste. Éramos así como que, yo no sé, se armó una orga ahí de buscar libros. Y después, podés creer que hay librerías que ni siquiera trabajan ese libro, o sea, ni siquiera lo piden. Yo me pregunto cómo hacen las librerías esas para apagar la luz. Y después me acordé que alguien había puesto en el Facebook que estaba en el Ateneo. Entonces yo dije, bueno, me tomo el subte, y de ahí tenés que caminar hasta Santa Fe y Callao, ¿no? Y justo me encontré antes una librería y me metí y dije, bueno, qué sé yo, ya estaba tan harta del no. Y me dice, sí, lo tenemos. No sabés, Juli, se me cayó la mandíbula, como los dibujitos animados, ¿viste el coyote? Literalmente me sonó la mandíbula, Juli. Así que lo compré. Y después, bueno, caminé hacia el subte, me tomé el subte, agarré el libro, me puse a leer, ya lo había empezado a leer desde el PDF, me mandaron el PDF a todo el mundo, le mandaron el PDF y aún así, ¿viste? Todos vamos a comprar el libro. Entonces me puse a leer el libro en el subte, porque, bueno, estaba volviendo. Tenemos que volver, ¿no es cierto? Gracias.